Tarea de todos y contribuir en la lucha frontal contra el trabajo, el abuso en realidad sobre el trabajo infantil. Porque es realmente muy lamentable ver a nuestros niños que probablemente tendrían pues que estar en un aula y no en la calle trabajando. Vamos ahora, ¿qué les parece? Al enlace en vivo con Omar Figuereó, a quien se encuentra en el Parque de la Muralla para estas actividades por el Día Internacional de Lucha contra el Trabajo Infantil. Omar. Buenos días María Jesús, nos encontramos en el Parque de la Muralla desde donde se lanza la iniciativa El Mundo de los Niños que busca luchar contra el trabajo infantil. Bueno, lo comentamos un poco sobre las estadísticas. Son cerca de 2 millones de niños y adolescentes que trabajan aquí en el Perú. Y se ha mencionado que más del 70% de estos niños y adolescentes lo hacen en trabajos riesgosos. Estamos observando a un grupo de niños que vienen participando de esta iniciativa que promueve la Municipalidad de Lima. Y por supuesto se encuentra presente también la doctora Susana Villarán, alcaldesa de Lima. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Estamos en vivo para Canal 7. Cuídenos un poco la iniciativa, El Mundo de los Niños. Hoy estamos con la señora Carmen Montero, representante de la región andina de la Organización Internacional del Trabajo, con el señor Javier Manzanares, presidente de la Telefónica, y con Ana Zucchetti, de Servicios de Parques de Lima. Aquí las tres instituciones, el sector privado, un organismo internacional y la municipalidad, estamos conmemorando un día muy importante, es el Día Internacional por la Erradicación del Trabajo Infantil. No existe el derecho del niño al trabajo. Sí existe el derecho de un adulto al tener un trabajo digno y bien remunerado. Los niños no deben. En el Perú tenemos dos millones de niños. Setenta de cada cien de estos niños realizan trabajos peligrosos, trabajos que son dañinos. Aquí no más cercan las ladrilleras de Huachipa, en trabajos en la agricultura, que los ponen en contacto con elementos que son altamente contaminantes para su salud, muy peligrosos en la minería. Es una cifra bastante alta. Es una cifra muy alta y pareciera que no sucede, porque se invisibiliza, no existen para nosotros. Y lo que tenemos que hacer en días como estos es decir, los niños tienen derecho al estudio, los niños tienen derecho a jugar, los niños tienen derecho a hacer escuchar su voz, los niños tienen muchos derechos, pero tienen que vivir plenamente su infancia. Para la Municipalidad de Lima, la infancia es una prioridad. Lo hemos dicho desde el inicio de nuestra gestión y hoy día tenemos 16 parques. Queremos duplicar el número de niños y de personas que van a los parques. Hoy día tenemos 11 millones de personas que van a los parques y queremos terminar nuestro mandato con 24 millones. Y también extender las áreas verdes donde los niños puedan jugar y ser protegidos. Usted ha anunciado que se va a crear pronto el Consejo del Niño y Adolescente. ¿Cuáles van a ser las funciones que van a cumplir? Ya se creó. Se creó desde el primer mes de enero. Se creó, se dio la ordenanza, ahora se están eligiendo a los niños y niñas que son representantes de ese consejo, que va a ser un consejo consultivo de la alcaldesa. Es decir, yo voy a tener a un consejo de niños y niñas elegidos por ellos mismos para vigilar que nuestras políticas de la Municipalidad en transporte, en seguridad, en medio ambiente, en la política cultural, educación, salud, estén orientadas a los niños en primer lugar y después. Porque si una ciudad es buena para los niños, es buena para todos. Ahora, este tipo de actividades, el mundo de los niños, no solamente se va a realizar aquí en el Parque de la Morella, también en otros... En los 16 parques que son parte del servicio de Parques de Lima. Y en todas las plazas, estamos recuperando todas las plazas del cercado, aquí atrás, 11 plazas, que no tenían espacios para que los niños jueguen. Ahora vamos a tener este año juegos infantiles en las plazas de Barrios Altos. Y el siguiente será en el resto del cercado. Eso es parte de la política sistemática que estamos haciendo de poner a los niños en el primer lugar. ¿Cuál sería el mensaje a los padres que, lamentablemente, piden a sus niños que trabajen por cualquier motivo? Bueno, hay padres que se ven también obligados a hacer que el conjunto de la familia trabaja porque no tienen un trabajo suficiente. Realmente, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que en este crecimiento económico que tenemos, tenemos que incluir a todos, pero darnos cuenta de que el derecho al trabajo es un derecho para los adultos. A los padres decirles, si tienen hijos que hoy día están en la calle, como los estamos viendo, trabajando, tienen que hacer un enorme esfuerzo, y nosotros como autoridades, para generar, y la empresa privada sobre todo, para generar posibilidades y oportunidades de trabajo que alejen a los niños del trabajo, incorporando a los padres al trabajo decente. Bien, listo. El agradecimiento a la doctora Susana Villarán, alcaldesa de Lima, quien ha llegado aquí hasta el Parque de la Muray, para participar de esta iniciativa que promueve justamente la comuna, que es el mundo de los niños. Ya lo hemos dicho, María Jesús, son dos millones aproximadamente de niños y adolescentes que trabajan, y de estos dos millones, el 70% lo hace, lamentablemente, en condiciones de riesgo. Así que ya se creó el Consejo del Niño y Adolescente, así que a trabajar desde ahora. Adelante usted.